En la casa en la montaña donde vive Ramon Javier Nachi queremos a que lucía especial Primero nos miramos, nos coqueteamos Su cuerpo, mi cuerpo se estaban presentando Le pregunto yo su nombre a él Ella me contesta, se llama Estrella Lo dije a cinco ganas, de bailar un poco Me di coño a la de él, porque esto es tan sabroso La vuelvo loca, cuando la bailo La vuelvo loca, cuando la robó La vuelvo loca, cuando la bailo La vuelvo loca, cuando la robó Es que yo tengo lo que a ti te vuelve loca Es que yo tengo lo que a ti te vuelve loca Me pide beso Le doy beso Pide cariño Le doy cariño Pide penura Le doy cariño Le doy sabrosura Le doy sabrosura Le doy beso Le doy beso Pide cariño Le doy cariño No vuelvo a la vida para el amor, pero en tu amor No vuelvo a la vida en esa rosura, en esa rosura Es que yo tengo lo que a ti te vuelve loca, loca Es que yo tengo lo que a ti te vuelve loca Me pide besos, me doy besos Me pido cariño, me pido cariño Me pido cariño, me pido cariño Me pido sabroso, me pido cariño Me pido cariño, me pido cariño Me pido cariño, me pido cariño Me pido sabroso, me pido sabroso Oye, paquera, paquera, pita, baila los colores Paquera, paquera ¡Volví tuve!